Hola chicas, bienvenidos al canal, el día de hoy les traigo otro paquete de Aliexpress me acaba de llegar justamente ahora y lo quería mostrar con ustedes como que en la review de como es, cuando se abren las cositas y después otro explicando todo lo que tiene, como vino, si está o no en buen estado así que vamos a ir abriéndolo, este es un paquete bastante grande no se que es exactamente porque he pedido muchas muchas cosas así que solo queda esperar aquí tengo el paquete en sí, es bastante grande para que puedan ver es más grande que el tamaño de mi mano un poquito así esta es la parte de atrás, vamos a ir dándole con cuidado como siempre las letras asiáticas, es algo que nunca falta en estos envíos que me llegan esta es una página asiática bueno, o simplemente la empresa creadora es asiática se llama Aliexpress y a través de aquí puedes comprar miles y miles de paquetes, envíos y cositas pero no, todo es asiático puedes encontrar cosas de Latinoamérica, Europa, de tu país pero casi siempre la mayoría de las cosas vienen de Europa o Asia está un poquito duro realmente vamos a ir dándole con cuidado porque hemos de guardar la bolsita mira, es un bonito recuerdo de todas las compras que he tenido está un poquito duro vamos a intentar sacarlo sin dañar su bolsa creo que no, voy a tener que dañar la bolsita voy a ir rompiendo esto que es como que un sticker este me llegó a través de 472 por si se lo preguntan, 472 es la persona o la empresa encargada en Colombia de entregar mis paquetes los paquetes que compras a través de internet cada país tiene su propia empresa por la cual te los venden la mía se llama 472 no se si habrá ese mismo nombre en otros países pero al menos ese es el caso con mi país está bastante durito bueno, aquí ya la estoy sacando está otro poco duro, creo que voy a tener que darle con más fuerza ya, aquí ya la puede como que sacar pero le rompe un poquito la bolsa pero es mejor que nada bueno, aquí lo tengo uy, me encanta ya solo ver las letras asiáticas me estoy emocionando aquí vamos a sacarlo aquí lo tengo aquí lo tengo aquí vamos a sacarle aquí podemos ver unas letras en asiático esta es una casita que compré que es para armarla en tu mismo creo que tendré que quitarle esta cosa de acá supongo que no habrá ningún problema total ya me llegó vamos quitándola sin dañar la caja vamos a casarla con cuidadito ups, bastantes casitas vamos a ir sacándole ay no, tenía un estampado con mucha cinta me pudieran haber dañado la caja tenía que tener un poquito más de cuidado sin embargo es por seguridad y como no se dañó mucho la caja lo está haciendo delicadamente supongo que no cuenta pero hay que tener cuidado aquí tendríamos la caja es una casa que funciona hasta tiene luces reales todo es increíble se ve super lindo este es muy difícil de hacer bastante complicado así que después haré un video mostrándoles como se arma este solo le mostraré la caja para que vean que pronto haré este video pero no se preocupen chicos porque lo haré muy pronto así que vamos a ir sacándole con quitadito no quiero dañar la caja es bastante bonita ya esta caja te trae unas instrucciones para que puedas armarlo pero hay cositas que no te trae que necesitas tú conseguirlas que es como que la pega para armar las cosas unas pilitas y unas cositas así chiquiticas pero igualito hay que tener un poquito de cuidado aquí está la casita está super bonita vamos a abrirla un poquito hasta tiene aquí como vamos a verlo aquí una pequeña manecilla uy no, la estoy dañando no sé cómo se abre ay, va por acá bueno, ya la tengo supongo que es por este lado bueno, algo parecido aquí podemos ver una pequeña demostración después les haré el video mostrándoles todo detalladamente es que si lo saco ya tendría que armarlo pero aquí está aquí están las cosas con sus instrucciones respectivamente pronto verán este video de cómo me quedó y eso así que chicos les recomiendo que se queden hasta mis próximos videos para que vean cómo continúo haciéndolo espero que les haya gustado el video de hoy si les gusta no olviden darle like y suscribirse a mi canal así que chicos nos vemos a la próxima chao un saludo